En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el ciclo de cuentas por cobrar, los libros auxiliares y el método de asignación. Así que estamos hablando aquí de cuentas por cobrar y actividades relacionadas con las cuentas por cobrar. Si nos dan una pregunta de discusión como esta, una pregunta de ensayo similar a esta, primero podríamos comenzar con qué son las cuentas por cobrar y luego entrar en los problemas relacionados con las cuentas por cobrar, que se resuelven con cosas como un libro mayor subsidiario y un método de asignación. Así que primero las cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Va a ser una cuenta de tipo activo. Por lo general, se trata de una cuenta de tipo activo corriente, una cuenta de tipo más líquido o una que creemos que se convertirá en efectivo relativamente pronto, normalmente en un plazo de unos 30 días. Y es el resultado de que hacemos un trabajo, bienes o servicios a cuenta y, por lo tanto, se nos debe algo en el futuro, generalmente dinero o normalmente se nos debe dinero en el futuro debido a algo que sucedió en el pasado, generalmente ganamos dinero a través de la prestación de un bien o servicio. Por lo tanto, las cuentas por cobrar son un activo, pero no es algo realmente tangible. Todavía no lo tenemos. Ese dinero aún no está con nosotros. Esperamos tenerlo pronto. Es un reclamo a activos futuros y, por lo tanto, tiene valor. Sin embargo, podría haber problemas con él. Ahora es posible que también queramos comenzar con la entrada del diario. ¿Cómo sucedería eso? Bueno, las cuentas por cobrar sucederían si hiciéramos una venta, si hiciéramos un trabajo o servicio, debitaríamos las cuentas por cobrar y acreditaríamos algún tipo de cuenta de ingresos, ya sea algo llamado ingresos. Solo una cuenta de ingresos o ingresos. O si vendemos bienes o servicios, entonces normalmente se llamaría ventas, si vendemos servicios y no a bienes, podría llamarse honorarios ganados. Por lo tanto, esa sería la transacción normal para aumentar las cuentas por cobrar si estamos vendiendo inventario, junto con eso en un sistema perpetuo, debitaríamos el costo de los bienes vendidos y acreditaríamos el inventario para registrar la mitad del inventario de la transacción de ventas. Entonces lo que pasa es que vamos a conseguir dinero. Con suerte, en el futuro, el proceso normal de cuentas por cobrar sería, con suerte, dentro de los 30 días que el cliente nos paga. Debitamos efectivo, aumentando el efectivo, acreditamos las cuentas por cobrar, disminuyendo las cuentas por cobrar en el momento en que recibimos el dinero, por lo tanto, las cuentas por cobrar deben tener un patrón subiendo con un débito por cada vez que hacemos una venta. Bajando cada vez que hay un pago a la venta, por supuesto, cada venta cuenta, es decir, la venta por la que no obtuvimos efectivo, fue a crédito. Entonces podemos entrar en los problemas con las cuentas por cobrar. Bueno, una de ellas es, ¿cómo valoramos las cuentas por cobrar? ¿No es el caso de que es posible que no obtengamos efectivo si aún no tenemos el efectivo, no estamos contando nuestro efectivo antes de que se reciba registrando las cuentas por cobrar? Y la respuesta es que no, porque solo es un crédito por cobrar, no dinero en efectivo, así que estamos afirmando que tenemos algo de valor, una promesa de que nos pagará, y esa es la cuenta por cobrar. Pero es el caso de que es posible que no nos paguen, y es posible que tengamos algún conocimiento sobre ese tipo de cuentas, o al menos cuántas de ellas no se pagarán. Ese va a ser un problema con el que vamos a tener que lidiar. Nos ocupamos de ello con el método de asignación según los principios de contabilidad generalmente aceptados. El otro problema es, ¿cómo rastreamos quién nos va a pagar, para enviarles las facturas, para asegurarnos de que recibimos el pago? Y eso tiene que ver con el seguimiento de la cuenta por cobrar por parte del cliente, que generalmente se realiza con un tipo de cuenta de libro mayor subsidiario. Así que comencemos con un tipo de cuenta de libro mayor subsidiario. Sabemos que las cuentas por cobrar representan en total, miramos las cuentas por cobrar en el balance general o balance de comprobación lo que nos deben los clientes, es decir, todos los clientes, algunos juntos, nos deben lo que esté en el balance de comprobación o en el balance general. Podríamos llamar a eso, digamos que la gente nos debe 100.000 eso. Eso es lo que es, pero obviamente podrían ser varios clientes los que nos deben eso, y luego necesitamos saber quién nos debe el dinero para poder facturarles y tratar de cobrar el dinero. Eso sería algo que se haría con un libro mayor subsidiario. Esto es diferente al libro mayor, que tiene cada cuenta. Un libro mayor que soporta los datos por orden de orden de fecha, fecha de operaciones, fecha de ocurrencia de la transacción, da la actividad, en otras palabras, a cada cuenta, como las cuentas por cobrar, la cuenta por fecha o un orden de fecha. Lo que necesitamos, sin embargo, es otro tipo de libro mayor, un libro auxiliar, que nos va a dar la actividad, primero por cliente, para que luego podamos rastrear quién debe este dinero y si ya se ha pagado. Eso. Así que te puedes imaginar, si somos una empresa, que la primera pregunta que tendría el dueño y dónde está el contable, ¿cuánto dinero nos debe la gente? Si hay 100.000 en los libros, decimos que nos deben 100.000. La siguiente pregunta va a ser, bueno, ¿cuándo nos van a pagar? ¿Quién nos debe el dinero? ¿Derecha? ¿Los hemos enviado a recordatorios en algún momento recientemente? ¿Esperamos que nos paguen pronto? Para responder a esa pregunta, necesitamos ordenar las cosas por cliente que nos debe dinero por cliente que se hace con un libro mayor subsidiario. El siguiente problema a abordar tiene que ver con el método de provisión, y esa es nuestra idea, si de alguna manera no hacemos algún tipo de estimación de las cuentas por cobrar que creemos que van a ser incobrables, entonces estamos exagerando las cuentas por cobrar. Lo hacemos con lo que se llama el método de asignación. Y lo que eso significa es que cuando ponemos las cuentas por cobrar en los libros, tenemos que hacer eso. Si no ponemos las cuentas por cobrar en los libros y esperamos hasta que nos paguen, eso realmente distorsiona los estados financieros, porque si soy un acreedor, soy el banco, y quiero ver los estados financieros para evaluar si otorgamos un préstamo o no. Todas las cuentas por cobrar en el libro son algo importante. Eso es lo que queremos saber, ese número. Sin embargo, también queremos saber cuánto de ese número no va a ser coleccionable, que es algo que no podemos saber con certeza, pero nos gustaría tener algún tipo de estimación al respecto. Así que eso va a ser algo que queremos proporcionar en nuestro estado financiero. Queremos que aparezcan las cuentas por cobrar allí, pero también queremos saber cuánto de esas cuentas por cobrar creemos que van a ser incobrables para representar nuestra situación general con la mayor precisión posible. Una forma de hacerlo es tratar de tomar las cuentas por cobrar, hacer un tipo de cuenta antigua y determinar cuánto de ellas, sobre la base de algún tipo de estimación de la experiencia pasada o de la industria relacionada, no será cobrable. Entonces no vamos a amortizar el crédito directamente. Una de las razones es que no podemos tomar el dinero. No podemos reducir la cuenta por cobrar a los libros auxiliares, porque realmente no sabemos exactamente quién no nos va a pagar. Es sólo una estimación. Por lo tanto, no podemos ir a cada cuenta auxiliar y decir que esta persona no nos va a pagar. No sabemos. Lo que sí sabemos se basa en una estimación del porcentaje o la cantidad de las cuentas por cobrar que creemos que serán incobrables. Y por lo tanto podemos hacer una cuenta de activos contra una que tenga una cuenta de activos que tenga un saldo acreedor. La mayoría de las cuentas de activos tienen saldos deudores, ésta tiene un saldo acreedor, que coincidirá con la cuenta por cobrar de manera similar a como la depreciación acumulada coincide con los activos fijos, y reducirá las cuentas por cobrar netas que creemos que vamos a obtener. Así que eso es lo que vamos a hacer para lidiar con este problema de sobreestimar las cuentas por cobrar. Se nos ocurrirá esta asignación para cuentas dudosas, que podemos hacer uno de dos métodos para hacerlo. Podemos hacer eso con este método de cuentas por cobrar, o podemos mirar el lado de las ventas para tratar de averiguar cuál debería ser esa provisión, y para entender que realmente necesitamos mirar el otro lado de la ecuación, las cuentas por cobrar, la cuenta relacionada con ella en el estado de resultados, es el ingreso. Y los ingresos, tenemos el mismo problema que si hiciéramos ventas a cuenta, y podría estar sobreestimado, lo que significa que podríamos tener algunas de esas cuentas de ingresos en las que registramos ingresos, de los que nunca vamos a obtener el dinero. Y si ese es el caso, realmente no deberíamos haber registrado ingresos, incluso si hicimos el trabajo, no nos van a pagar. Así que no es como si realmente hubiéramos hecho una venta allí, porque nunca vamos a conseguir el dinero. Así que nos gustaría hacer coincidir eso en el mismo periodo de tiempo, si exageramos los ingresos, en lugar de reducir los ingresos, queremos registrar el gasto de la deuda incobrable, la cantidad de esos ingresos, que no creemos que nos vayan a pagar en el mismo periodo de tiempo en el que los generamos. Y ese va a ser el otro lado de este método de asignación. Cuando fijamos las cuentas por cobrar, también estaremos fijando, en cierto modo, el principio de correspondencia en el estado de resultados, haciendo coincidir el monto de esas cuentas por cobrar, creemos que serán incobrables. La cantidad de ventas que hicimos a cuenta, por la que nunca pensamos que vamos a obtener el efectivo en el mismo periodo de tiempo que es mejor que esperar hasta un periodo de tiempo posterior para decidir que no nos van a pagar porque vamos a igualar entonces en esa circunstancia. La cantidad que no nos van a pagar con un ingreso futuro. Y lo que queremos hacer es igualar los ingresos obtenidos. Nos ganamos este periodo, este mes, este año. Queremos tratar de igualar la cantidad que creemos que va a ser incobrable. Para hacer eso, haremos algún tipo de estimación, ya sea estimando el tipo de ingresos o los ingresos totales que creemos que son incobrables, o una especie de respaldo calculando cuánto de las cuentas por cobrar es incobrable y, por lo tanto, obteniendo también el gasto de la deuda incobrable. Así que, este sería un tipo bastante completo. Pregunta que se hace, ya sabes, realmente, muchos de los componentes principales de los créditos por cobrar, siendo el crédito por cobrar que es el crédito por cobrar. ¿Qué es el ciclo de cobros? ¿Cuáles son los asientos del diario relacionados con el crédito? Y luego, ¿cómo sabemos a quién vamos a facturar o cómo vamos a facturar lo que tiene que ver con un libro auxiliar? ¿Y cómo abordamos este hecho de que el problema de las cuentas por cobrar puede ser sobrevalorado sin tener que ver con el método de provisión? El.